Con permiso señores, voy a cantar un corrido Por la muerte de un amigo, que a ustedes lo conocían Si quieren saber su nombre, y les voy a mencionar Su nombre es Alvino Torres, murió en una emboscada El día primero de enero, del año sesenta y dos Nacieras Alvino Torres, en esa día de sus santos El año del dos mil uno, día veintinueve de julio Las ocho de la mañana, mataron a aquel amigo Sabino con su esposa, también su amigo querido Sabino Daniel llevaba, una mesa en la cabeza Domingo en la mañana, la muerte ya la esperaba Sabino Daniel se novia Los tres vivan muy confiados Vamos darle por saber, lugares donde corría A Santa Cruz, Custepén Origen, tierra, Oaxaca México lindo distrito, esos lugares corrían Sabino Torres, sabino, sabino Sabino Torres murió, dejando su esposa sola Don Antonio Torres Torres, lo recuerda con cariño a Zafino Torres Riaño, lo mataron a traiciones. Treinta metros le pegaron al señor a Zafino Torres, rancho barranca cocida, de Santiago a Montepéz. Zafino Torres muy feliz, eran muy buenos amigos, eran socios de trabajo. Trabajó carpintería. Muchos muebles se entregaban. Su cliente lo encargaba, era un hombre muy amable, su amigo lo respetaba. Zafino Torres es un hombre, lo triquillaron a tiro. Escopeta y veintidón, todo su cuerpo y su hortilla. El año de 2001, fecha 4 de enero, le dieron cargos a Zafino, agente de policía. Un domingo en la mañana, fueron muy tristes los días, su familiares y amigos. Llegó Rutilio Velasco, era como propietario, cintico municipal. Llegó Rutilio Velasco, era como propietario, A notar lo que ocurría. La que lo hubo, había un hombre muy peligro, Ya no había, ni una mujer de policía. De un hecho que sucedió, motivo del asesino, Se murió Saldino Torres, camino grande encinera Don Antonio lo recuerda, con dolor y sentimiento A Saldino Torres Riaño Rancho Barranca Cocida Abajito de una peña, camino grande encinera Sabino Cayo bien muerto Su esposa gritando sola Vuela, vuela palomita Aquí termino el corrido De Saldino Torres Riaño Rancho Barranca Cocida Don Antonio lo recuerda, con sentimiento y dolor Que murió Saldino Torres Tal vez fuera su destino Ya con esta me despido Corrido, aquí termino el corrido Corrido solicitado El año de 2006 Chau se Saldino Torres Riaño Saldino Torres Riaño Música 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 Gracias por ver el video.